La huelga en la sanidad pública vasca transcurre con total normalidad en la comarca del Vidasoa, después de que el sindicato Comisiones Obreras y Sache se descolgaran del paro para dar una oportunidad a la negociación abierta por la directiva de Osaquidecha. En Donosti la situación era otra, mucha gente se manifestaba por las calles de la capital guipuzcuana. Desde el sindicato ELA afirman que hoy se ha vuelto a demostrar que los trabajadores de Osaquidecha siguen descontentos con la situación actual. Aseguran que Osaquidecha no ha intentado más que parchear la situación, ya que están manteniendo bilaterales sólo con algunos de los sindicatos. Encima nos aseguran que desde la directiva han incrementado los servicios mínimos para el día de hoy, utilizando contratos rehenes que sólo se hacen de vez en cuando y en situaciones de verdadera necesidad. Osaquidecha ha abierto una mesa negociadora, los sindicatos esperan que ésta sea la definitiva y que se negocie con todos los sindicatos y a todos se les ofrezca lo mismo. Esperan que la propuesta de la directiva sea en firme y que sea la definitiva para terminar con el conflicto de una vez por todas.